¿Qué pasa con Pablo Benito? Queremos hacer algo audiovisual que tenga que ver con la identidad, un trabajo. Y pensábamos en esto de la identidad que se dan distintas cuestiones. Como veíamos recién, lo que acabamos de escuchar lo sentimos en el cuerpo. Eso es identidad. Y, por ejemplo, también uno no tiene que irse muy lejos. En el apellido está la propia identidad, lo que pasa. Y un poco lo que buscamos es poner a Tito, que era un personaje que nos iba a poder ayudar a relatar las cosas, pero todo se transforma con las traducciones. Porque, claro, en primer lugar Tito se transforma en una persona que audiovisualmente tiene un criterio propio y también le está aportando a esta película. Interviene a eso, claro. Claro, en nuestra película interviene fuertemente. Pero también lo encontramos al Tito Real. Ah, mira vos. Lo encontramos al Tito Real a partir de una comunicación que tuvimos con una persona que había recibido un certificado de identidad por parte del pueblo Villa Guillermina, estando él en Lanús, provincia de Buenos Aires. Y ahí fue Tito y que nos puede contar con qué se encontró el Tito, que era personaje con un verdadero Tito. Con el Tito personalidad. Claro, claro, claro. Nos encontramos a... Buenas tardes y bienvenido, Tito. Buenas tardes, gracias. Por favor. Ahí nos encontramos a Lucas Kaufman, que es el chico este que conocimos, que era un Tito, el Tito que buscábamos en el personaje, lo encontramos, era Tito más parecido al Tito, de verdad, digamos. Y así que viajamos a Buenos Aires a encontrarnos con él. Y nada, nos encontramos, nos recibió en su casa, todo bien, nada más salvado. Nos hicimos reamigos todos, nos quedamos ahí, nos contó toda su historia. La historia de cómo fue a Villa Guillermina, por primera vez con los papeles del abuelo. Él no tenía ni idea, nunca había ido, solo tenía la curiosidad, que es lo que buscaba Tito el personaje también. Tenía la curiosidad de saber de dónde venía, de saber de dónde venía su abuelo, qué era todo eso que le contaba el abuelo. Todos tenemos esa curiosidad en algún momento, de saber de dónde venimos específicamente. Y bueno, y él fue, el primer viaje, se hizo amigo de todo, lo aman allá. Y después volvió a ir y lo sorprendieron como, con un detalle, con un regalo, que era el certificado de esta identidad, más unos reconocimientos al abuelo de él, que era futbolista de Villa Guillermina. Y así, bueno, cuestión que él tiene un sentimiento muy grande con todo este tema. Su vida pasa por su historia. Ahora está por sacar un libro. Y nada, eso fue el encuentro, más o menos. Y nada, nos contó y estuvo muy bueno. Y va a estar en la película. No, no, aparte, porque es uno, uno lo plantea como un... Está bien como lo pusimos hoy, ¿no? Tito, buscador de identidad, está bien. Claro, porque incluso la... Es que esa es nuestra idea también, porque creo que todos necesitamos un poco, para no ser un hojita al viento, ¿no? Saber a quién pertenecemos, a dónde pertenecemos, qué es lo que nos mueve. Y en la forestal, está parte de la historia también, no solamente porque es Santa Fe Norte, sino porque está la historia de nuestra provincia. Claramente. Ya lo habíamos contado varias veces, pero, por ejemplo, bueno, este Tito, que no es Tito, sino que es Lucas Kaufman, también es escritor. Y grabamos, ahora lo podemos ver, una poesía que él hizo para su abuelo, para su querida Villa Guillermina, estando él muy lejos de ahí. Situémosnos para la gente que por ahí no tiene conocimiento o no tenga cabal idea de lo que significa desde Villa Guillermina hasta Lanús son por lo menos 800 kilómetros, por lo menos. Quizás más. Quizás más. Más porque incluso... Son como dos horas de viaje. Claro, claro. Salvo que podés ir en avión hasta Reconquista, hasta Resistencia y volver unos kilómetros. Es más chaco que incluso antes... Y diosincrasia más chaqueña que... No, es que antes la forestal, o sea, antes que se den los terrenos o los campos a la forestal, eso era chaco. Para poder venderlo, para poder darlo en forma de pago a ese préstamo que se había pedido, se corre el paralelo 28 y Santa Fe se lo roba a Chaco. Eso hay que decirlo. Antes era propiedad de la provincia de Chaco. O sea, era parte del Chaco. Pero si te parece, vamos a ver a Lucas y esta poesía que le dedica a su pueblo y el encuentro con Tito. Con Tito. Bueno, vamos a ver entonces ese encuentro. Ahora es tiempo de estresarnos. Evitemos que transcurra en vano. Largas horas escuché, largas horas imaginé, largas horas pensé vivir, pero lo que nunca presentí es que con solo conocerla me podría cambiar la vida. Una vez, cuando era niño, detecté versos y acordes que un día ya de grande me hicieron emocionar. Ese chamamé, que mi abuelo me cantaba, expresaba su amor, su melancolía de no volver. Bellos paisajes, él me contaba. Bellas mujeres que caminaban por sus calles, él me decía. Lo que nunca imaginé es que con todo lo relatado en sus historias era la pura verdad. Oía a Zapukais mientras me enseñaba a jugar a la taba, me hablaba de la forestal e implícitamente me inculcaba sus costumbres. De esto quiero hablar a usted que me lee. Le ruego que esas costumbres que hacen a su cultura y a su historia perfectamente diferentes nunca las abandona. Si logran sostener ese estandarte tan rígido como el quebracho, la vida de su pueblo nunca dejará de existir, aunque transcurran tiempos difíciles, sus principios permanecerán intactos, esos que lo hacen grande y diferente. Intento ser buena persona, intento ser ubicado y preciso, intento respetar a mi familia. Yo nunca me olvido de quién soy y hacia dónde quiero ir, pero por sobre todo, ahora y siempre sostendré que esos valores incorporados por mí fueron gracias a que mi amado abuelo, Eduardo Kaufman, me los inculcó de su pueblo forestalero natal. en mi adiós. Bueno, me parece que en ese sentido huelga todo lo que podamos llegar a decir. Estaba el certificado ahí, estaba Tito, estaba Tito, estaban todos. Estábamos todos y bueno, eso creo que es un preanuncio lo que va a ser la película en sus seis capítulos que yo creo que en octubre vamos a estar estrenando. Tito no se termina la búsqueda, sigue, es constante. Sí, sigue, sigue. También más ahora que encontramos un personaje, también más por el lado de no Tito, o sea yo, no personaje, como el personaje, sino también como realizador, acompañando a la imagen y tratando de buscar como una identidad más no juvenil, sino, pero sí, sí un poco juvenil, también más artística, por decirlo de alguna forma, y ayudar también a eso, a la producción audiovisual y no solo a la plena información, digamos. Pablo, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a vos y nos quedamos a escuchar. Tito, muchas gracias. Gracias a vos.